¡Hola! Muy buena gente, soy Wolvesche, chavales, y estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile 21 Hoy toca hablar y probar, chicos, a Lionel Messi Uno de los grandes objetivos del evento actual de primavera Seguro que muchos de vosotros vais a por él Y seguramente, los que estéis un poco indecisos, este vídeo os ayude un poco a decidiros Porque, como siempre, lo vamos a probar en cara a cara y en ataque enfrentado Pero antes, vamos a destacar la cuenta de Daza Que la habéis visto millones de veces en el canal, chicos Vamos a verla aquí No lo tiene titular, ojo, que se puede permitir el lujo de tener a Messi en el banquillo Lo vamos a cambiar por el top La verdad, lo vamos a meter aquí, chicos Y vamos a verlo en stats, porque tiene el refuerzo en 13 Y la verdad, se puede ver bastante bien, ¿vale? Una carta de 100 de media, eso es bastante importante a ir por él Recuerdo que mínimo unas 7500 gemas si no habéis abierto nada Recuerdo que para conseguirlo tenéis que sacar también todos los puntos de vecindario De los regalos, ¿vale? Del evento de primavera 5 de pierna mala con refuerzo de media punta, ¿vale? Refuerzo de media punta para mí, uno de los mejores delanteros Desde hace ya dos o tres temporadas, ¿vale? Y luego nos vamos aquí Algo muy, muy, muy importante Y lo que hace realmente especial o muy apetecible conseguir esta carta Es que le han metido el corte a Ronaldo O sea, tenemos una fusión entre Messi, Cristiano o Ronaldo Nadie se lo podía imaginar Y creo que es un regate Que si lo sabes usar, es muy, pero que muy eficaz En cara a cara La verdad que a mí el diseño me gusta muchísimo La foto que han elegido con el puño en alza También me mola un montón Y dos cosas importantes Primero, el nivel de ataque medio Eso puede significar que a veces Busco un poco esa posición de media punta, ¿vale? Pero también, algo muy importante Estos dos rasgos Tiro de calidad, ¿vale? Y regateador veloz Aunque el tiro de calidad Ahora explicaré más adelante Qué me ha parecido en esta carta Que quizás es uno de los puntos flacos que le he encontrado, ¿vale? Aparte tiene otros rasgos que también suman, ¿vale? Y luego nos vamos a lo que es las estadísticas, ¿vale? No es la carta más rápida del mundo Comparada con las cartas que están saliendo últimamente Pero es una carta bastante rápida Tiene velocidad La verdad Yo me esperaba notarle incluso más lento en el gameplay Pero me ha parecido que tiene una velocidad bastante buena Te puedes ir de los defensas, ¿vale? Finalización espectacular Rozando el máximo de 140 Posicionamiento sí que llega al máximo Potencia de tiro 129, ¿vale? Yo creo que está súper bien, ¿vale? Vais a notar mucha potencia de tiro Quizás no llega a los niveles de Podríamos decir un KK Prime Pero está muy bien Con el tiro lejano también De pases yo, sinceramente Para ser Messi Le hubiera puesto más pase, ¿vale? Porque Messi lo estamos viendo jornada tras jornada Que mete unos pases de locos ¿Vale? Y luego lo que destacaría yo es el movimiento El movimiento es lo que más me ha gustado de esta carta Puedes mover solo con el joystick Que te va a hacer virguerías Puedes enlazar el corte Ronaldo Con una ruleta Con giros, cambio de dirección La verdad es que es de lo mejorcito Y ojo que me ha sorprendido mucho En cabezazos y fuerza, ¿vale? Cabezazos no es su mejor característica Pero la fuerza Y el tema del físico Se nota bastante En el tema de los rebotes Va a ser un jugador Que parece que te tengan que tumbar Por la estatura y tal Pero se va a llevar muchos rebotes Y la verdad Se nota Lo he notado bastante eso Y antes de ir con el gameplay Muchos de vosotros me habéis preguntado ¿Pero esta carta la podría usar En otra posición de extremo y tal? A ver, yo creo que te va a funcionar Realmente bien Pero creo que la carta Utote Que son bastante similares Las dos cartas me parecen buenísimas Creo que encaja más en la posición de Extremo, ¿vale? Obviamente es una carta que ahora mismo Está a unos 30 millones de monedas Y esta probablemente Pues sea mucho más barata, ¿vale? Principalmente, ¿por qué digo esto? Porque, fijaros en la diferencia de velocidad Quizás en la posición de extremo Nos puede venir mejor Para el tema de la banda y tal Que sea un pelín más rápido, ¿vale? Fijaos que en stats totales El Utotic gana por muy poco ¿Vale? Pero en velocidad sí que hay diferencia Y en el tema del tiro Pues si sumamos las estadísticas del tiro Probablemente el delantero Sea un poquito mejor Pero fijaos que en potencia de tiro Y tiro lejano Está por debajo, ¿vale? Bastante alejado Pero bueno Lo demás le supera En tema de pases Sí que es mejor, ¿vale? Para el tema de centrar a veces O meter un pase desde la banda Pues yo creo que esto también suma Para la posición de extremo Aunque este tampoco se queda corto Fijaos que no está nada lejos Y en el tema del movimiento Agilidad Está bastante igualado, ¿vale? Pero sí que es verdad Que yo he notado Que se dibla mejor Y he notado mejor movimiento En la carta de delantero Esas son mis sensaciones Ya que esta carta La del Utotic Yo la tengo en mi equipo Y la he probado muchísimo, ¿vale? Y físicamente en defensiva Pues esta tiene mucha mejor carta Y la verdad es que en fuerza Sí que el tema ese De los rebotes que os he comentado De la fuerza De el cuerpo a cuerpo En esta carta Creo que flojea un poquito Y en esta no lo he notado He notado que aguanta mucho Más el cuerpo a cuerpo Bueno, chicos Vamos ya con imágenes De gameplay de Messi Como siempre empezamos Con ataque enfrentado Para ver un poquito El tema del tiro Del movimiento De diferentes situaciones De tiro, volea Pues tiro colocado Tiro por abajo Lo de siempre, ¿vale? Lo que hacemos en todos Los análisis de los jugadores Tema de potencia Yo lo he visto bien La verdad me esperaba Un poquito menos de potencia Pero a mi me ha parecido Que tiene una potencia Muy buena Y la vais a enchufar, ¿vale? Tema de finalización Espectacular, ¿vale? Tema de tiros El típico toquecito Izquierda, derecha y tal La va a definir Y luego el tema del regate Y el movimiento Espectacular Quizás son dos de las cosas Que yo más destacaría De esta carta Si a ti te gusta una carta Donde un delantero Donde seas de esas gente Que va a frenar mucho Que va a tirar mucho De joystick De cambio de dirección De diblar Y sobre todo Si te gusta el corte de Ronaldo Es que lo vas a flipar, ¿vale? Si ya lo probaste Fijaos aquí Que lo hace muy rápido Pero es que lo enlaza Lo enlaza muy rápido Con el movimiento O incluso lo puedes combinar Con otros regates O cambios de dirección Que te va a funcionar muy bien ¿Vale? Fijaos aquí Como provocamos el penalti también Y la verdad es que En tema movimiento Regate y tiro Yo le doy un aprobado Un aprobado Aprobado, no Un F20 Le doy Fijaos que el movimiento Que rápido Y luego Que bien define Aunque aquí me la para El portero ¿Vale? Finalización De cara a puerta Espectacular El tema voleas También muy bien Y quizás Ahí es donde Le pondría La pega En el tiro De calidad Chicos No es que tenga un tiro Malo de calidad Sino que tú le puedes dar Toda la potencia Máximo al rojo Que te la va a clavar ¿Vale? Pero sí que es verdad Que noto que le falta Un poco de curva A esos balones Y a veces Como que veo el tiro Demasiado recto ¿Vale? Va colocado Donde tiene que ir Pero no hace Esa curva Que a veces Esa curva Ese movimiento Del balón Hace que ayude Que los porteros buenos Se lancen Y no lleguen ¿Vale? Entonces Creo que No sé por qué No tiene prácticamente Nada de curva Lo tiene muy plano Ese disparo La animación No es la mejor Del mundo Como comparada Con otras Que hemos visto De Kaká O incluso Otros jugadores Que hemos probado Últimamente Y fijaos Que va bastante recto Y ya por ponerle Una pega No digo que sea Nada malo ¿Eh? Pero Sí que comparado Con las cartas Super mega top Pues sí que Ahí he notado Un poquito De De falto De De curva De balón Que hace que a veces Sí que me las pare Otra cosa a destacar Son el tema De los rebotes Fijaos ahí Que me ha rebotado El portero Pero eso En cara a cara Lo he notado muchísimo Muchos rebotes Me los he llevado Y luego aquí En ataque enfrentado Al final Hemos probado Cositas Chicos Movimiento Fijaos Que rápido Lo hace todo Y que bien define La verdad es que Estos últimos goles Son goles buenos ¿Vale? Fijaos aquí Que parece que voy a chutar Al palo corto Del portero Y la cambia Flojita Y la enchufa ¿Vale? Fijaos aquí Como aguanta el movimiento Se mueve muy bien La carta ¿Eh chicos? Se mueve espectacular Fijaos que está loquísimo Al final falló el gol Pero Los defensas Planchadísimos ¿Vale? Fijaos que bien define ahí En teoría de potencia Incluso con el interior Muy bien ¿Vale? Fijaos aquí Que estaba moviendo Fijaos el cambio de defión Yo creo que la gente Que os gusta diblar Estilo Carta B Estilo Incluso Al Lautaro Perdón A la costa que tenemos ahora En el evento también Cartitas así parecidas Que os guste Tener un delantero Muy móvil Creo que os va a encantar Fijaos aquí He puesto esta jugada Que no acaba en gol Pero fijaos como baja El balón de pecho ¿Vale? Y luego fijaos Esto ya es cara a cara Chicos Fijaos aquí como dejamos Loco a los Dos defensas Y marcamos El golito Yo me divertido mucho Con la carta ¿Vale? He jugado muchos más partidos Estos son fragmentos Del directo del otro día ¿Vale? He jugado más partidos Pero no los he grabado ¿Vale? Eh... Todos La verdad es que tengo El móvil un poco a petar Tengo que dedicarme Un día a ponerme A borrar Todo lo que tengo por ahí Fotos O pasar las fotos Y la verdad que creo que Con lo que ya teníamos Lo podemos encajar perfecto Fijaos aquí que No tiene la punta esa De velocidad Espectacular De otras cartas Pero si tiene La justa Para que te sirva Para hacer Este tipo de goles O este tipo de De contraataques Me esperaba que al tener El nivel de ataque medio Bajase más a recibir Incluso pensando un poquito En la carta Del pie del año pasado ¿Os acordáis que venía Demasiado a recibir? Pues no La verdad es que En tema de desmarques Y tal Me ha funcionado Fijaos que Aquí no acaba bien La jugada Pero intento mostraros Un poquito de movimiento Que se mueve Realmente bien Y fijaos Como hace el corte de Ronaldo Y gira muy rápido De izquierda a derecha Es una auténtica locura Creo Estoy pensando en la gente Que le gusta mucho diblar Y creo que os va a encajar De lujo ¿Vale? Para jugar de uno Os tiene que gustar Este tipo de delantero Quizás sois más del estilo Cristiano Ronaldo Delanteros fuertes Es verdad que esta carta No os va a dar El plus de Si os gusta mucho Frentar A rematar de cabeza A corners Esta carta No os va a dar eso Si jugáis con un delantero Si tenéis la posibilidad De combinar este Messi Con otra carta Del otro estilo Más Cristiano Ronaldo Más Haller Más Haaland Más Weghors Estilo así más potente Que os pueda dar Otro plus Pues perfecto Creo que tenéis Combinación Pero para jugar solo A mí este estilo Este estilo de delanteros Me gusta Pequeñitos Hábiles ¿Vale? Que puedas crear Mucho Dibling Y que aparte Tenga muy buena definición De cara a portería Chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Este es Messi Espero que os mole Yo creo que muchos de vosotros Lo vais a sacar Así que dejadme la caja En el comentario Si vais a ir a por él Vais a por los cuatro jugadores Madrid-Barça O vais a por Casemiro Chicos Os leo Suscribidos al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos con más FIFA Dejadme un buen like Chao Chao Chau X